Hoy este foro es el inicio de una agenda importante en el que mostraremos cómo el turismo, la cultura, la gastronomía, la identidad barranqueña y el río van a ser los protagonistas de este ejercicio de gobierno. El objetivo principal es intentar identificar esa identidad común que tienen todos los barranqueños, nada más que por el hecho de nacer, ya es un sello que llevan a llevar toda la vida, intentar llegar a esa esencia. El que no cambia el ritmo del cambio, viene el cambio y lo cambia. Hay muchas carreras que en el buen sentido se están desapareciendo del mercado y básicamente por el tema de tecnología. Barranca Bermeja es una hermosa ciudad, pienso que tiene la materia prima para desarrollar la industria de la recreación, la cultura y el deporte. Hemos visto el interés de diferentes sectores de la población para salir adelante en este tema y la proyección que puede tener Barranca Bermeja por las condiciones naturales que tiene a su alrededor como el río Magdalena, la hacen única en esta especie. Barranca Bermeja